La compañía de El Radón ha anunciado que su adaptación de la famosa atracción El Crucero de la Jungla, que reunirá a Dwan Johnson, Emily Blunt y que se iba a estrenar en octubre de 2019, cambiará su fecha de estreno. Según anunciado The Rock en su Twitter, la cinta llegará a los cines en el verano de 2020, concretamente el 24 de julio.